Hola, soy María Díaz Gómez, pertenezco a la dirección de la red de bibliotecas públicas. Como parte de nuestras actividades de fomento a la lectura, quiero compartirles una obra de Ney Antonio Salinas, titulado Sino del Estribón, una novela ligera para nuestros lectores. Esta obra nos narra con tranquilidad la crudeza del crimen organizado, la desesperación de sus víctimas. Al mismo tiempo puede revelar toda su rabia al propinarles certeros balazos, al malnacido que ha maltratado a un inocente caballo. Esta obra nos lleva a relacionar a un sinfín de grandes lecturas de distintos autores. Así pues, la novela de Ney tiene rasgos de verosiminturas, casi crónicas que nos hacen vivir e imaginar nuestras calles de lado corriente, o mejor conocido como el Parque Cinco de Mayo, y la cafetería Biocafé, la librería que se encuentra en el, ubicado dentro del edificio de la Biblioteca Jaime Salinas. Un fragmento de esta novela Sino del Estribón dice así, dos, tres, cuatro disparos. El malnacido cayó de volada, ya en el pavimento fueron siete fogonazos secos que dejaron su estela de fuego en la oscuridad. Estaba reventado y mi furia no neguaba hasta que volví a ver al caballo que me veía suplicante, jadeando, aterrorizado de la sabiduría humana. Saqué mi navaja y corté los mecartes y amados, los nudos sucios con los que estaba atado a su pobre destino. Liberado del peso, intentó ponerse de pie y correr, pero sus patas temblaban inoculadas. Empuqué el carretón fuera de la carretera y se fue, hundiendo entre el sacarte y el lodo puesta abajo. Tomé el animal de la gamarra y lo até a una puerta de carro. Esa carretera vacía y oscura se perdía a ambos lados de la noche. Bajé en chinga empujar hasta abajo al carretón. Esconderlo entre el sacarte y jalar el cuerpo de éste no fue su noche. Quedó sumergido en el oro. Lo demás, el humedal cenagoso, lo haría. Volví con el caballo y seguía sin poder caminar. Sus articulaciones y músculos estaban engarrotados. Fui a la capuela del carro y saqué mi garrafón de agua. Estaba casi lleno. Con mi cuchillo de caza le corté la parte superior para que el caballo pudiera tomar el agua. Había ahí unos 15 litros que el pobre animal sonrió como una aspiradora poseída. Nos vemos para la próxima. Gracias. Gracias.